¿Qué es la pérdida de potencia? 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 Debe ser rápido su funcionamiento, por tanto, la capacidad de trabajo a elevada frecuencia debe ser adecuada. Tened en cuenta que aunque nosotros en electrónica de potencia, en principio, podamos pensar que estemos trabajando a frecuencias industriales, bajas frecuencias, 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 300 Hz. A la hora de controlar los circuitos electrónicos de potencia, utilizamos alta frecuencia. ¿Para qué? Pues para mejorar el control de dichos circuitos y obtener formas de onda adecuadas, como luego veremos a lo largo del curso. Los dispositivos electrónicos que cumplen con estas condiciones, pues tenemos en principio el diodo, por supuesto, de potencia, el transistor de potencia y el tiristor. Estos dispositivos tienen dos electrodos principales y un tercer electrodo, el transistor de potencia y el tiristor, que es un diodo controlado, por lo cual nos permite que la corriente circule de ánodo cátodo, de colector emisor o de drenador a surtidor, si estamos en el caso de un MOFET, aplicando una pequeña señal en la puerta, en este caso en la base, o en la puerta del tiristor. ¿Vale? Resumiendo, dos estados, uno de alta impedancia y otro de baja impedancia, capacidad para soportar grandes tensiones y grandes corrientes, fácil controlabilidad y rápida de funcionamiento, funcionamiento en alta frecuencia. Existen distintos tipos de dispositivos semiconductores o dispositivos en general que se utilizan en el trinco de potencia, como tal tenemos los que no podemos controlar, que son los diodos, solamente conducen en un sentido. Los que sí podemos controlar, como son los tiristores, en este caso, o control de encendido, se refiere a que yo puedo controlar cuando empieza a conducir en un tiristor industrial, solo que no puedo dejar de controlar cuando deja de conducir, a no ser que apliquemos con procedimientos de conmutación forzada, que hagan que pase al corte. Y control total, como es un transistor, que yo puedo controlar el paso de conducción a través de la base, o de la partida de gate, como es un MOFET, como es un IGBT, que ahora veremos que es un transistor también, un tiristor, un GTO, que veremos que también es un tiristor, y un IGCT, que también veremos que es un tiristor. Básicamente, MOFET y tiristor, son elementos básicos que se utilizan con un control total. Cuando hablamos de control, nos referimos a que sea fácil controlar, o como se controla el paso de corte a conducción y de conducción a corte. Mientras que solamente en el encendido, hemos dicho que es el tiristor. En el tiristor industrial, como comentaremos, solo puedo controlar cuando empieza a conducir. De dispositivos pasivos, pues, requieren unas ciertas condiciones, como son básicamente la disipación de potencia. Ahí tenemos resistencia de gran potencia, bobinas, condensadores, etc. El transistor bipolar, prácticamente, no se utiliza en electrónica de potencia, se dejó de utilizar hace tiempo, y el elemento que se utiliza en potencia media, media baja, es el transistor tipo MOSFET. Ahí tenéis representado, en la parte de la derecha de arriba, lo que es la estructura interna, digamos, el diagrama de la estructura interna de un transitor tipo MOSFET, de canal N. Y, como veis, a base de una estructura cristalina inicialmente, tipo P, se difunden dos zonas N, y se podría crear un canal, en principio... Perdón, se me ha ido a la... Un canal... Como vemos aquí, en este caso, se crea un canal tipo N, que sería este que tenemos aquí, donde la corriente... Pero iría en el sentido contrario. En el sentido... Vamos a ver... La corriente iría de drenador a surtidor, en este caso. Por corriente convencional, ¿verdad? Porque sabéis que la corriente convencional es distinta a la corriente de electrones. De drenador a surtidor. Se crea un canal, en este caso, en función de la polarización de la puerta. Básicamente, el transistor, en este caso, transistor MOSFET, es un dispositivo que puede fabricarse de dos tipos. Transistor MOSFET de depresión o de empobrecimiento y de acumulación. ¿Qué diferencia hay entre el MOSFET de depresión y el MOSFET de acumulación? Bueno, en el MOSFET de depresión, el canal siempre existe. Y yo controlo, en principio sería, hemos dicho, pues, esta zona que tenemos aquí. Esta zona que tenemos aquí sería el canal. Y yo lo que hago es controlar, en este caso, dicho canal. No se ve muy bien, ve a ver, un poquito más grande. Este sería el canal, en este caso. Y yo lo que hago es controlar la corriente de drenador a surtidor que circula por ese canal. Y puedo hacer que ese canal sea más ancho o menos ancho. Estrangulando más o menos el canal. ¿Y cómo se hace eso? Polarizando más o polarizando menos la patilla gate. En el caso del MOSFET de depresión, siempre existe el canal. Mientras que en el MOSFET de acumulación, en este caso, creo yo el canal cuando polarizo el dispositivo. Los transistores MOSFET más utilizados en el instrumento de potencia son los MOSFET de acumulación o de enriquecimiento, que sería el segundo tipo. Y podemos tener dos tipos de transistores MOSFET, como son el canal tipo N o el canal tipo P. En este caso, los MOSFET más usados en el instrumento de potencia son MOSFET de acumulación o enriquecimiento de canal N. Son mucho más rápidos en este caso. Bien, no es motivo de este curso ponernos a explicar el funcionamiento de los MOSFET, que sería quizá de un curso de electrónica en general más básico. Tampoco penséis que es que vamos a utilizar el MOSFET del punto de vista de funcionamiento, puesto que nosotros en el electrónica de potencia, en esta asignatura, lo que vamos a estudiar, básicamente va a ser el dispositivo semiconductor como un interruptor. Pero bueno, no está más recordar algunos conceptos que pueden aparecer. Ahí tenéis un MOSFET polarizado, como hemos comentado. Estamos alimentando con una tensión, en este caso, de 10 voltios. En este caso, colocamos una resistencia de polarización que lo que hace es limitar la corriente que circula por el MOSFET cuando está en conducción, de 2,5K. Por lo tanto, en este caso, si la tensión VDS fuera 0, la corriente sería 10 partido por 2,5K. Y la tensión de excitación, puerta surtidor positiva, en este caso, que es la que hace que controla la corriente que circula. Fijaros que en este caso, con una tensión, controla la corriente. La función de transferencia del MOSFET es corriente partido por tensión, mientras que en un bipolar es corriente partido por corriente. En un bipolar yo controlo la corriente de colector en función de la corriente de base, mientras que en un transistor MOSFET lo que controla es la corriente del drenador en función de la tensión de puerta, en este caso. Si nosotros representamos las características, la recta de carga, en este caso, de este circuito, cuando la corriente vale 0, la tensión corresponde en el VDS con toda la tensión de alimentación, la VCC, 10 voltios. Y cuando la corriente vale, en este caso, la tensión vale 0, la intensidad vale 4.000 A, que sería 10 partido por 2,5K. Entonces, representando las curvas VI de un MOSFET para distintos valores de la tensión puerta-surtidor, vemos que en este caso aparece un valor para el cual, un valor umbral para el cual empezaría a conducir. Y tenemos distintos puntos de corte de lo que sería la recta de carga con el MOSFET en funcionamiento. Para VGS 2,5, para VGS 3, para VGS 3,5, para VGS 4, etc. Entonces, vemos cómo estos distintos puntos de la recta de carga marcan las distintas zonas de funcionamiento en función de cómo esté polarizado el MOSFET. Y aparecen dos zonas importantes. Una primera zona, que sería la zona prácticamente la equivalente en el bipolar, que sería la zona de saturación. Y en este caso es una zona que se llama resistiva. Fijaros que hay una recta, en este caso, esta recta que tenemos por aquí, que se ve perfectamente, donde el dispositivo se comporta como una resistencia equivalente. ¿Vale? Es lineal, además. Luego tenemos una zona de corte, sería esta línea a la derecha, cuando la corriente es muy pequeña, y la zona de comportamiento lineal, que se comporta como una fuente de corriente. La zona de corte, que sería justo a la derecha, que es cuando la corriente vale cero. Tenemos como tres zonas. La zona de corte, que es la misma que tendríamos en el bipolar. La zona de conducción, en este caso, se comporta como una fuente de corriente. Fijaros que la curva es horizontal, en este caso, en el comportamiento intensidad-tensión. Se comporta como una fuente de corriente constante. Y una zona de resistencia, en principio, de comportamiento resistivo, que es la equivalente a la zona de corte saturada, perdón, sí, de conducción, conducción saturada, en el caso del transitor bipolar. Aparece un nuevo elemento, muy utilizado en electrónica de potencia, que desplaza prácticamente al tiritor en una potencia media-media alta, que es el IGBT. El IGBT es un dispositivo que tiene entrada MOSFET, citación tipo MOSFET y salida bipolar. Por tanto, resulta que conjuga lo mejor del MOSFET y del bipolar. ¿Y qué es lo mejor del bipolar? La corriente de colector que podemos tener, que es mucho mayor en el bipolar que en el MOSFET. ¿Y qué es lo mejor del MOSFET? Que se cita en tensión. Y que la corriente de citación, en este caso, es muy pequeña, casi despreciable. Nosotros citamos al MOSFET con una tensión. Este es un dispositivo que apareció sobre los años 60 y tanto, 70, y en la actualidad prácticamente ha desplazado, lo veremos, ocupa un área de potencia muy grande. Fijaros que la mayoría de los circuitos electrónicos de potencia, potencia media-media alta, tienen en su dentro, como elemento semiconductor, al IGBT. Otro elemento muy importante es el tiristor, sobre todo utilizado en muy alta potencia, sigue siendo el rey, como dice la canción, el tiristor sigue siendo el rey. Sobre todo a potencias muy altas, con corrientes muy altas. Ahí tenéis la característica VI de un tiristor, que podéis ver que en el tercer cuadrante, la característica VI del tiristor es una característica igual que la de un diodo. Se comportaría como un diodo. De hecho, el tiristor es un diodo controlado. Y en el primer cuadrante aparecen dos partes de funcionamiento. Una primera, que sería esta aquí, que es el corte, no conduce, estando en polarización directa, tensión de ánodo positiva con respecto al cátodo, no conduce. Y otra zona, donde se comporta como un diodo en conducción. Por lo tanto, tenemos en directo dos zonas de funcionamiento, corte y conducción, y en inverso, una sola zona que es de la característica VI, en principio del propio diodo. Cuando la tensión que sobrepasamos es mayor que la tensión de ruptura, vemos que esta zona de aquí, pues entonces pasaría a ser prácticamente un cortocircuito. Y observáis distintos valores que aparecen por aquí, distintos valores de curvas, que es el modo de funcionamiento que tiene el tiristor cuando yo varío la corriente de puerta. Existe una corriente que yo puedo aplicar en la puerta del dispositivo, en la corriente de puerta, que hace que el tiristor se dispare antes o después. O sea, que se dispare en el instante, cuando la tensión entre su extremo, el ánodo cátodo, es suficiente para que se dispare, puede ser esa tensión mayor o menor, variando yo la corriente que circula por puerta. O sea, que puedo hacer que se dispare en el instante que yo deseo que se dispare. Esa sería un poco la condición. Que el ánodo cátodo esté polarizado positivamente, y en el instante que yo aplico una corriente suficiente como para disparar el dispositivo, pasa a conducir. Por lo tanto, sería un diodo controlado. Tenemos la zona de bloqueo inverso, se comporta como un diodo, no conduce. Y la zona, en principio, de bloqueo directo, donde el tiristor está en predisposición de conducir, la tensión de ánodo expositiva con respecto a la de cátodo, pero no conduce. Y luego tenemos la zona de polarización directa, que se comporta prácticamente como un cortocircuito. Se me ha olvidado deciros que cualquiera de vosotros que quiera interrumpirme, no hay ningún problema. Enchufa su micrófono, me para, cuando mismo no he entendido muy bien esto, poder repetir este concepto que estás diciendo. No tengo ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Perdón. Bien. Vamos a continuar. Ahí tenéis lo que sería el control de una señal alterna que queremos aplicar a una carga resistiva, en este caso, para que sea más fácil a la hora de mostrarlo. Y fijaros que inicialmente estoy aplicando una tensión alterna, que es la tensión roja, y se supone que no tengo tensión en la carga. Hasta que aplico una señal en la puerta del dispositivo, se pone a conducir el tiristor, y a partir de ese momento, la tensión que tenemos en la entrada es aplicada a la salida. Entonces, fluye una corriente de entrada a salida. Estaríamos rectificando en este caso, y además, estaríamos controlando la potencia que estoy entregando a la carga. ¿Y cómo controlo esa potencia? Pues, modificando el ángulo de retardo alfa, que es el instante en el cual yo le aplico el pulso a la puerta del dispositivo. Por lo tanto, controlamos la energía que está pasando de la fuente primaria a la propia carga. Tenemos una parte de potencia que se llama suprimida, que sería la potencia en verde en este caso, y la potencia, en este caso, entregada a la carga, que sería la potencia en amarillo, con esos puntitos que hemos representado en la transparencia. Bueno, esto voy a pasar, esta parte, os la dejo para que vosotros la penséis, la transparencia que tenemos aquí. Aquí tenemos una muestra de la aplicación, o del rango de aplicación de los distintos semiconductores que estamos viendo en este momento, en función de la tensión y la corriente. Aparece un nuevo dispositivo ahí, que es el GTO, que está en verde, que no lo he explicado. El GTO es un tiristor donde yo no solo puedo controlar el instante en el cual se inicia la conducción, sino que también puedo controlar el paso de conducción a corte. Tengo un control total. De hecho, en la transparencia que hemos visto antes de control total, he puesto GTO. El GTO, un gate tour off, puedo hacer que pase a conducir aplicando un pulso positivo en la puerta del tiristor, y puedo hacer que pase a corte aplicando un pulso negativo. El inconveniente que tiene es que la ganancia puerta ánodo, en este caso, es muy pequeña. O sea que, por ejemplo, para poder controlar 100 amperios en el ánodo cátodo, pues tengo que tener corriente de 15-20 amperios en la puerta. Con lo cual, prácticamente, tengo que diseñar otro circuito de potencia para poder atacar al dispositivo. Y con lo cual, hace más complejo todavía, en este caso, el funcionamiento. El GTO sustituyó al tiristor en aquellos convertivales continua-continua, donde hay que forzar el paso de conducción a corte. Porque si es una señal alterna, no hay problema. La señal alterna, cada vez que la tensión pasa por cero, la corriente se hace cero y deja de conducir. Y en el siguiente semiciclo se vuelve a disparar. Pero el problema está en tensiones continuas. Una vez que se dispara, permanece en conducción indefinitamente, a no ser que se esfuerce el paso a corte. Por eso el GTO sustituyó al tiristor en una potencia media, media alta, muy alta. El MOSFES, como veis ahí, ocupa un rango, un área importante dentro de lo que serían las aplicaciones. Sobre todo, estaríamos hablando de baja potencia. El MOSFES estaría en la zona de baja potencia. Y puede llegar a corrientes, tensiones, mil, mil y pico. Esto tiene algún añito, pero no mucho, pero bueno, tiene alguno. Y corrientes también apreciables. Podemos llegar a corrientes hasta de mil amperios, en el caso del MOSFES. Pero bueno. Luego aparece el IGBT, que como observáis el IGBT, claro, prácticamente ocupa, si os fijáis aquí, el IGBT ocupa casi toda el área de potencia, tensión corriente, de las aplicaciones. O sea, el IGBT, decíamos que era un dispositivo que prácticamente sustituye a todos los dispositivos semiconductores de potencia en una potencia media, media alta. ¿De acuerdo? Tiene, si bien es cierto, un rango un poquito menor que la del GTO, que estaría a la derecha, pero prácticamente se ha conseguido potencias muy altas, muy altas. El GTO se utilizó, por ejemplo, en su día mucho en tracción eléctrica, se sigue utilizando, pero está siendo sustituido por el IGBT. Y luego tenemos aquí el TIRISTOR, que es el TIRISTOR, vemos que es el que ocupa el mayor área de funcionamiento en cuanto a la potencia, y sigue siendo el REY, como he comentado antes. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es la frecuencia de conmutación. Si os fijáis en estas aplicaciones que estamos comentando, aparece en el eje X aquí frecuencia de trabajo y en el eje Y aparecería potencia. Y observamos que tenemos en la parte de potencia muy alta, muy alta, pero una frecuencia muy pequeñita, el TIRISTOR. O sea que el TIRISTOR es aquel que se utiliza para manejar muy altas potencias, pero siempre y cuando la frecuencia de trabajo sea muy baja. Luego tenemos, en este caso, el MOSFET, como hemos comentado también, que ocupa una potencia baja, pero una frecuencia alta. Se utiliza mucho, por ejemplo, en todo el tema de comunicaciones, aparatos electrodomésticos de baja potencia, fuentes de alimentación, etc. Tenemos el tractor bipolar de bajo ahí, aunque realmente casi no se utiliza ya. El GTO, que ocupa un rango de potencia media-media alta, más de frecuencia mayor que la del TIRISTOR, y una potencia un poquito menor que la del TIRISTOR, pero suficientemente alta. Y luego tenemos, hemos dicho, una parte muy importante aquí, una área muy importante abarcada por el IGBT. Entonces tenemos un conjunto de aplicaciones muy importante. Fijaros que, tanto en el IGBT como en el GTO, se pueden utilizar también en tracción, en tracción, la parte de locomoción, de tracción eléctrica, y también en la parte de transmisión. Aunque si la potencia es muy alta, en este caso, se usa el GTO en vez del IGBT. Aparece un dispositivo nuevo que es el IGCT. El IGCT, el IGCT, es un GTO con la parte de control incorporada. Con lo cual nos permite manejarlo casi como si fuera un IGBT, pero con características del TIRISTOR. La parte de control la tiene incorporada dentro. Se empieza a utilizar en muy altas potencias, sobre todo en la parte de tracción y la parte de transporte y distribución. Este gráfico es importante que lo entendáis y que sepáis situar. Primero, qué elementos básicos tenemos. En el capítulo de RACIS que os comenté, para que os leyeran, y aparecen distintos tipos de semiconductores de potencia. Aquí os he presentado solamente lo más importante. Es necesario que identifiquéis cada elemento, cuál es el rango de tensión y potencia que funciona, y alguna de las aplicaciones más importantes. Dentro de cada cap de este rango. Eso es lo que quiero que os quedéis. Este sería el IGCT que os he comentado antes, un TIRISTOR controlado de puerta integrada, y básicamente compensa los inconvenientes que hemos dicho del GTO en cuanto al control y del IGBT en cuanto a potencia. O sea, que es un dispositivo que, fijaros, si ya el IGBT ocupaba un área muy grande, pues ocupa todavía un área casi igual o mayor que el IGBT, y además con la facilidad de manejo de potencia, y con, igual que el GTO, solo que es más fácil su control. ¿Vale? Este dispositivo tiende a desplazar al GTO del IGBT en muy alta potencia. Aquí aparece otro dispositivo, tenemos el TIRISTOR, el IGBT, el MOFE, en la parte primera, en azul, y aparecen otros dispositivos que suelen trabajar a más altas frecuencias, cada día trabajamos a más altas frecuencias. ¿Por qué? Pues porque nos permite un mejor control sobre el circuito de potencia, nos permite rebusir la bobina, XUL igual a L omega, cuanto mayor sea la frecuencia, más pequeñita la bobina, XUC es igual a 1 partido por C omega, cuanto más pequeñito sea, más grande sea la frecuencia, más pequeñito el condensador. Hacemos mini, utilizamos los sistemas, bobinas, condensadores, todo mucho más pequeño, y más fácil el control a manejar altas frecuencias. Aparecen dispositivos como elementos semiconductores que se empiezan a utilizar en dispositivos de potencia, como es el carburo de silicio, que se está utilizando ya en algunos transistores y elementos semiconductores que se están utilizando ya en la industria. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando con él y tenemos dispositivos de la propia escuela que son de carburo de silicio. Y el senuro de galio, que también se está trabajando y se está investigando con este tipo de dispositivos que ya existen también. Siempre se está trabajando y se está investigando nuevos materiales a aplicar que nos permitan obtener altas potencias y al mismo tiempo grandes frecuencias de funcionamiento. Vamos a ver la clasificación de los convertidores. Tenemos por una parte los convertidores en función del tipo de conversión de alterna-continua, continua-continua, continua-alterna y alterna-alterna. Vamos más despacio. Imaginaos que tenemos una señal alterna, la señal de red. Y yo quiero pasar de dicha señal de red alterna a una señal continua. Entonces, en este caso, yo estaría, en el primer caso de esto, estaría trabajando con un modo rectificador, como todos se ve. Modo rectificador. Estaríamos con una señal alterna, pasamos a continua. Si no solamente quiero rectificar, sino que quiero controlar la potencia, estaría con un rectificador controlado, que es un rectificador continuistor. Yo tengo una tensión continua, una señal continua, y quiero pasar a otra señal continua, pues estaríamos en lo que se llaman troceadores o chopper. cuando estamos trabajando en baja frecuencia, con aplicación directa, por ejemplo, en tracción eléctrica, como ahora comentaremos, o fuentes de alimentación conmutadas cuando trabajamos en alta frecuencia. Luego tenemos el paso de, en este caso, de de una señal continua a una señal alterna, que sería el típico inversor, donde yo, por ejemplo, imaginaros que yo voy a pasar de un sistema fotovoltaico que trabaja con tensiones continuas a una señal alterna que quiero intestar en reo o quiero consumir. Eso sería un inversor de continua alterna, que pueden ser inversores autónomos o inversores no autónomos. Un inversor no autónomo es un rectificador pero donde invertimos el sentido de la conducción que se puede hacer cuando tendremos una tensión media negativa y una corriente positiva. La potencia sería negativa y por tanto seguiremos devolviendo energía a la red. Esto sería un inversor pero que necesitamos la propia red para que funcione. Es un rectificador controlado cuando trabaja en el cuarto cuadrante. O queremos pasar de una señal alterna a otra señal alterna. Por ejemplo el caso de control de grandes motores síncronos tendríamos el caso de ciclo convertidores o el típico regulador de alterna el típico regulador de una bombilla intendecente que había antes o de halógena donde yo controlaba la potencia alterna que estaba entregando. Entonces fijaros que tengo rectificadores de alterna a continuo troceadores de continua a continua inversores de continua a alterna y ciclo convertidores o reguladores de alterna a alterna. Esto es lo que nos va a determinar la topología del convertidor que voy a utilizar. Ahí tenéis un sencillo rectificador controlado en puente en este caso con un secundario doble como el que habéis usado en la práctica de fundamentos electrónica y en este caso rectificamos en vez de con dos diodos rectificamos con dos directores. Entonces además de rectificar fijaros que yo controlo la potencia que en este caso representaba en la tensión instantánea representada en raya que estamos entregando a la carga. Entonces sería un rectificador controlado. Aplicaciones por control por ejemplo de un motor de corriente continua a partir de una señal alterna por ejemplo. Ahí tendríais el valor medio que estaríamos entregando a la carga que en el caso de que fueran diodos serían 2V más en una partida por pi y en el caso de que sea un sistema controlado semicontrolado como es este caso pues aparece un factor que es el coseno de alfa siendo alfa el ángulo de la etapa. Ahí tendríais por ejemplo que sería un convertidor continua a continua donde lo que se trata es de chopear que se llama la tensión de entrada estamos chopeando estamos troceando la tensión de entrada continua y se trata después de obtener el valor medio de la tensión pulsante V sub 0 V sub 0 es igual a círculo de trabajo por tensión V sub S que es la tensión de entrada y el círculo de trabajo ¿cuál es? pues el círculo de trabajo es la tensión V en este caso V tensión perdón T on en este caso sería T on que sería este trocito Uy espérate que está muy grande que está muy grande T on que sería este trocito sería T su 1 sería el T on partido por T sería el periodo bueno pues eso en realidad sería el círculo de trabajo que es igual al T on en este caso T su 1 partido por T haciendo que T su 1 sea mayor o sea menor extremadamente menor que la unidad este valor pues la tensión de salida varía entre 0 y V sub S el valor medio de la tensión de salida o sea que se trata de variar el valor medio de la tensión de salida que estaríamos entregando a la carga ¿vale? una vez que la filtramos sería eso eso sería un convertidor continua continua una aplicación por ejemplo tenéis ahí lo que sería un control de un motor corriente continuo de un tren de cercanía tiene dos chopper que lo que hacen es controlar cada uno de los bujes los bujes son en realidad aquello la parte de la rueda delantera y trasera eso se llama buje y el chopper se toma directamente de una catenaria la energía la catenaria que iría en continua y con un convertidor continua continua se controla el motor el motor en este caso de 300 patios de 4 polos otro ejemplo que tenemos aquí lo que sería el control del motor de corriente continua de un metro en este caso de AEG ABS de Madrid que tiene una catenaria de 600 voltios en continua y una potencia de cada motor de 211 kilovatios a 1900 revoluciones y la alimentación en este caso la frecuencia nominada asignada de trabajo serían 250 hercios lo que hacemos es utilizar 250 hercios ese es el chopper se refiere al periodo de la señal del chopper y además tiene frenado radio estático el frenado radio estático es cuando colocamos resistencia en extremos del motor para que se frene dicho motor se disipe en forma de calor o frenado en este caso con devolución regenerativo con devolución a la propia catenaria donde la energía del propio frenado del motor en este caso se devuelve a la propia catenaria y entonces no se desperdicia ahí tenéis otra aplicación de convertidor que es el convertidor continua alterna en este caso que es un inversor sencillito en puente con cuatro transistores perdón cuatro transistores cada rama de transistores controla en este caso una fase un sistema monofásico son dos fases en este caso una aplicación que podemos encontrar de un inversor un inversor tiene tensión positiva tensión negativa corriente positiva corriente negativa por ejemplo sería en este caso tenemos el no sé si la tensión de salida del fundamental después veremos en el próximo capítulo que es el fundamental de la señal en este caso cuadrada que es el punto de valores 4v partido por pi reído una aplicación del inversor por ejemplo tenemos que alimentar en este caso un sistema de calentamiento por inducción bien sea industrial o bien sea doméstico donde necesitamos tener una señal de alta frecuencia de alta frecuencia que es la señal en este caso que se utiliza para un calentamiento por inducción una señal de potencia alterna de alta frecuencia otra aplicación por ejemplo es el control de un motor corriente alterna un motor de corriente alterna como vosotros sabéis se alimenta con tres señales alternas sistema trifásico y donde yo variando la frecuencia de la señal alterna vario la velocidad de giro del motor tanto tengo que tener un sistema un convertidor que me permita obtener una señal trifásica donde yo pueda controlar la tensión y la frecuencia básicamente si es un motor síncrono la frecuencia de funcionamiento depende de la frecuencia de alimentación alterna en este caso si partimos de una señal continua alterna perdón la señal alterna aquí primaria rectificamos la señal en este caso con un rectificador trifásico obtenemos un boot de continua con un condensador que colocamos que filtra la señal y obtiene una tensión continua y luego un inversor en este caso trifásico que está compuesto por 6 transistores 3 ramas distintas rama R rama S rama T y se obtienen 3 señales alternas a partir de una tensión continua y aquí en medio tenemos un frenado en este caso que es el frenado que se puede utilizar tipo radio estático que se coloca en paralelo con el motor para que la intensidad que circula en este caso se visipe en esa resistencia que sabéis que un motor es un dispositivo que es irreversible cuando yo aplico tensión actúa como motor convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica y cuando dejo de aplicar tensión si el motor está girando se convierte en un generador y por tanto esa corriente que genera la puedo en este caso hacer disipar en la resistencia pidiéndole más o menos corriente y por tanto frenando más o menos el motor una aplicación por ejemplo puede ser el control de la locomotora del AVE en este caso de Siemen de la línea de alta velocidad de Madrid-Sevilla que tiene motores en este caso de alterna de Siemen que funcionan con una red en este caso monofásica de 25 kilovoltios y 50 hercios y tengo que coger la señal la tengo que rectificar y después la tengo que invertir para atacar directamente mediante un sistema llamado PWM al motor de corriente alterna para poder variar su velocidad otras aplicaciones que podemos encontrar pues por ejemplo en transporte y distribución de corriente continua donde necesitamos en la parte del primario rectificar la señal hacer la distribución de la señal en continua tiene su ventaja tiene su inconveniente y luego al final de línea hay que volver a pasar otra vez de continua a alterna no se hacía hasta ahora este tipo de hasta hace unos años de tipo de transporte y distribución porque no existían dispositivos de muy alta potencia que me permitieran un control fácil para pasar de continua a alterna y de alterna a continua también está muy de moda los FAT o la flexible transmisión AC que se llama que es toda la aplicación de las estrellas de potencia al transporte y distribución todo el control de lo que sea el coseno de fi todo ese tipo de cosas smart grid etcétera etcétera ahí tenéis lo que sería una aplicación de las estrellas de potencia por ejemplo en un generador eólico donde a partir de la energía mecánica generada en la APAS en este caso del generador se genera una señal alterna esta señal alterna se pasa a una señal continua en este caso con un proceso intermedio la señal alterna se pasa a una señal continua como vemos aquí en este caso con un convertidor alterna a continua tenemos un bus de continua con un condensador y después pasamos de continua a alterna en proceso intermedio en el cual podríamos directamente pasar de alterna a alterna pero la eficiencia es mucho mayor que trabajamos en alta frecuencia de conmutación y hacemos un paso intermedio de alterna a continua y de continua a alterna ya directamente para inyectar a la propia red luego por ejemplo tenemos también otra aplicación es el sistema perdón el sistema de un inversor de energía solar fotovoltaica donde la energía que genera el propio generador de los propios paneles fotovoltaicos es una señal continua una tensión continua y tenemos que pasar de una señal continua a una señal alterna directamente para utilizarla o para inyectarla en red ahí tenéis un diagrama de lo que era hasta hace unos años el parking de la universidad del proyecto UNIVER donde teníamos distintos bloques y distintas tipologías de inversores tenéis por ejemplo aquí en una parte donde tenéis dos parking de unos 70 kilovatios cada uno que formaban dos generadores cada parking iba a un sistema fotovoltaico en este caso un inversor que está en la caseta justo que está debajo de la espermada que hay de la pérgola que está así en alto tiene una pequeña un pequeño balcuncito así en semicircunferencia justo debajo está el centro de transformación tenemos los 60 kilovoltios de cada línea luego tenemos la pérgola que es la pérgola transparente imagino que todos habréis sentado alguna vez debajo de la pérgola que tiene en este caso unos módulos de isofotón en su momento translúcido y cuyo sistema estaba formado por pequeños sistemas de 20 kilovatios en este caso inversores pequeñitos de cada sistema era 2,5 kilovatios e inversores de 20 kilovatios es un sistema en vez de tener un sistema centralizado tenemos muchos pequeños inversores en sistemas descentralizados y luego tenéis la fachada que es de silicio policristalino de ahí que teníais que se ve el color ese que tiene tan raro los módulos como observáis de frente incluso cuando le da el sol que producen esos brillos eso es porque es el silicio policristalino que como sabéis el silicio policristalino es de menor eficiencia que el silicio monocristalino en este caso lo pusimos así para que queramos ver el impacto que podía provocar visualmente en el proyecto de demostración y además estudiar luego la generación de energía con esta tecnología y ahí también se utilizan pequeños inversores en todos los casos estos inversores pasan de una energía con una tensión continua a una tensión alterna es un inversor de potencia centralizado o de pequeña potencia otras aplicaciones de menor potencia son los choppers en este caso de alta frecuencia fuentes conmutadas lineales y conmutadas lineales porque son pequeños aparatos de laboratorio con fuentes pequeñitas y conmutadas donde el elemento de paso trabaja en conmutación y nos permite construir fuentes de alimentación ya un poquito mayores la mayoría de las fuentes de alimentación ya que se construyen son fuentes conmutadas a no ser que sean fuentes de laboratorio de alta precisión bueno con esto terminamos este bloque primero que estamos estudiando de lo que sería la introducción a ver